El ensimismado consumidor, ensimismado consumidor que teme al vacío, compre para llenar, posea, osease, posease, posese, pausese, búsquese, compárese, no hay nada mejor, compre, no hay nada mejor, compre, parapetese en la compra, perpetúese en la compra, no se forme, uniformese, comprese un uniforme, defórmese, mantenga las formas, mantenga las compras, comprese un tanga, tatúese, tramítese, pasese, no se pase, pase hambre, adelgácese, delimítese, adelgace engordando sus compras, límítese a comprar, límítese a adelgazar, no hay límite para comprar, sobre los límites, rebelese, endeudese, firme y endeudese, sea firme, sea firma, usted es un número, una firma, fírmese, firmosis, firmosis, sanfermines, sanfimosis, corre que le pilla el toro, compre que le pilla el toro, el toro por el todo, compre todo por el todo, compre el rabo de toro, compre apuesta, gane, firme, marque, llame, juegue, disfrute, no piense, compre, piénselo bien, compare, compre, compare, compre, compare, compre, compre, la materia ni se crea ni se destruye, se compra, compre material, materialícese, métaselo en la cabeza, compréndalo, escúcheme, compréndalo, es imposible nuestro amor, caméleselo, carméleselo, mentecáteselo, mentalícese, compremelo, llámame lo, dígamelo, llámame lo, llámame lo, luco, vende, 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 te compra, vendeta, compra, vendeta, compra, vende, te vendeta, compra, úsalo y tíralo, úsalo y tíralo, úsalo y tíralo, usa, 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 tira, 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 tírese a la Bartola, tírese, a los gobiernos títeres para los gastos tópicos y los productos típicos, cómprense, los campeones, cómprense, la universidad, complúdense, computadoras, cómprense, Hans Christian Andersen, cuéntame, pausa para la publicidad, en cuéntame, y Manuela Arias, cuéntame, cómprame, cuéntame, compra, transición, compra, transición, compra, compramos marisco, compramos pulpo, aceptamos transición, compramos, comprometemos, prometemos, podemos prometer y prometemos, usted compre, 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 usted busque, 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 usted compare, 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 y si encuentra algo mejor, comprometase. ¡Exacto!